Música Yo vengo a compartir reflexiones y quisiera que mientras yo voy hablando, pues todos ustedes fueran haciendo estas reflexiones junto conmigo. De tal manera que cuando salgamos de acá, todos podamos decir que hemos reflexionado, que hemos aprendido, que hemos profundizado sobre los temas que vamos a tratar. El primero se llama Un Dios a tu medida. Se podría llamar Un Dios a mi medida. ¿De qué trata esta reflexión? Miren, en una ocasión estaba yo haciendo una reflexión sobre el credo y cuando dije creemos en un solo Dios, me quedé pensando, quizá no es cierto. ¿Cómo que creemos en un solo Dios? Si hoy por hoy me encuentro con una cantidad de gente que cree lo que quiere. ¿No existe un solo Dios? Nos hemos inventado 10 dioses diferentes. Hay quien dice que Dios todo lo pasa, que Dios todo lo perdona, que Dios es bonachón, que a Dios no le importa nada. Hay quien dice que Dios es terrible, anda detrás de nosotros viendo a quien castiga, inventó el infierno. Hay quien dice que Dios no te hace caso, por más que has rezado y le has pedido, no te oye. Hay quien dice que Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué significa creemos en un solo Dios? Hemos inventado una cantidad de dioses. Igualmente después, estaba yo rezando el Padre Nuestro y cuando digo, hágase tu voluntad, me quedo pensando, ¿realmente sabemos cuál es la voluntad de Dios? A mí me ha tocado escuchar a algunas personas decir, Padre, llevé a mi hija de 17 años, 18 años, a abortar. La verdad es que, delante de Dios, creo que fue lo mejor, porque si no iba a perder la carrera, la universidad, el colegio, etcétera. Delante de Dios, en conciencia hice bien. Estoy tomando preservativos, porque delante de Dios y en conciencia. Tengo a mi abuelito ya en cama, muriendo y pues gasta medicinas y no habla, tiene 95 años, pues me propusieron ya desconectarlo del tanque de oxígeno que tiene ahí o cambiárselo por uno de gas y pues en conciencia, en conciencia y delante de Dios lo hice. Pues total que la voluntad de Dios es todo, que cada quien haga lo que le dé la gana y después todos rezamos felices, hágase tu voluntad. Entonces decidí hacer esta reflexión que trata sobre los diversos dioses que nos hemos inventado y al final concluiremos con el verdadero Dios, el Dios que nos presentó Jesucristo. Pues sin más preámbulos, Primero, el Dios Hada Madrina. ¿Cuál es este Dios Hada Madrina? Es una especie de Dios mago. ¿Por qué mago? Imagínense, hay gente que le pide muchísimo a Dios que llueve, que llueva, que se arregle la crisis, que funcione mi negocio, que encuentre novia. Hay señoras que voltean a su San Antonio porque la hija no sale ni en barata y entonces pues ahí lo voltean, etc. ¿Ustedes creen que Dios puede hacer caso a estas cosas? ¿Sería un Dios injusto porque unos sí se casan, otros no? Llueve aquí, allá no llueve. Imagínense a Dios haciendo de todo. Me tocó ver una película que se llama, no sé cómo la llamaron en inglés, en italiano y en español, le pusieron Un día como Dios. De Jim Carrey, que es Dios que se dedica a concederse todos los placeres que quiere. Este Jim Carrey hace una cantidad de tonterías. Está bien para reírse un rato, pero Dios no puede hacer un Hada Madrina o un mago. Hay una cantidad de advocaciones y de estampitas y reliquias, de la Virgen, de los santos, etc. Pero cuando uno oye a la gente, dice, mira, no le reces a la de Fátima porque esa no funciona. Mejor Guadalupe, que esa es rete milagrosa. Y hay gente que le pide a la Santísima Virgen de Guadalupe y no le concede nada. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te conviene. ¿Y tú a qué santo tienes? ¿A San Antonio? No, hombre, no, ese no sirve. Agárrate de Don San Benito. ¿Pero cómo y qué? En primer lugar, el que hace los milagros y el que hace las cosas es Dios nuestro Señor. Pero en segundo lugar, tampoco podemos decir, este sirve, este no sirve. Hay gente que te regala una reliquia, un pedacito de tela de no sé qué santo y te dice, mira, esto sirve para el mal de ojo, quita los malos espíritus y te da toda una receta, una lista de cosas para la que sirve. Se pretende manipular a Dios o servirse de Él. Para estos, la vida de fe, el seguimiento de Cristo, el Evangelio, la comunidad cristiana no existe y no sirve para nada. El compromiso no existe. Quieren nada más los beneficios. Que me salga un trabajo, que tenga dinero, que recupere la salud. Hasta me contaron por ahí de un señor que estaba pasando por unos problemas económicos tremendos y un día, en el colmo de la desesperación, escribe una carta a Dios y le dice, Señor, por favor, mándame un millón de pesos porque ya estoy apuradísimo. La mete en un sobre y le pone ahí, Dios Padre, dirección, el cielo. Y la lleva al correo y la echa. Los del correo ven el sobre y dicen, no, pobrecillo, este debe estar desesperado. Y hacen una colecta y dicen, vamos a echarle una mano, ¿no? Le juntan entre todos 20 mil pesos y se los meten en un sobrecito y como Él había puesto su dirección, pues se lo mandan de regreso. Entonces, este hombre abre el sobrecito y se encuentra a 20 mil pesos, se pone feliz, pero agarra otro papel y le escribe otra carta. O sea, está muy fuerte, ¿verdad? Le escribe una carta a Dios otra vez diciéndole, Señor, mil gracias por el dinero que me mandaste, pero la próxima vez usa otro medio, porque estos desgraciados del correo se quedaron con 980 mil pesos. Entonces, Dios no hace ese tipo de favores y de cosas así. Así no funciona. Hay quien incluso le da órdenes a Dios o pretende darle órdenes a Dios. Me acuerdo un día, qué impresionante, cuando me tocó visitar a una señora muy enferma, estaba muriendo de cáncer. Finalmente no murió, pero estaba muriéndose de cáncer. Y pues estaba yo en el cuarto, lo operaban al día siguiente y llega el papá. El papá pide hablar conmigo, me saca del cuarto y me dice, Padre, mañana le voy a cobrar a Dios el favor que le hice. ¿Qué favor le hiciste a Dios? Él era un gran arquitecto, es el que pasó el cuadro de la Santísima Virgen de Guadalupe de la antigua basílica a la nueva, con sus grúas y montó el nuevo altar y todo. Ese es el favor que le hizo este hombre a Dios. Y entonces dice, mañana lo voy a cobrar. Yo todavía lo preparé diciéndole, oye, puede ser que nuestro Señor quiera llevarse a tu hija, más bien prepárate. No, no, no se la puede llevar. Mañana le cobro el favor. O me salva a mi hija, o se va a enterar quién soy yo. Dios. Segundo tipo de, segundo Dios que hemos creado, el Dios cruel. Así como el Hada Madrina, pero ahora al revés, ¿no? El Dios madrastra, empeñado en fastidiar. Ante el dolor, algunos dejan de creer. ¿Sabes por qué? Porque no conocían al verdadero Dios. A veces tenemos culpa a los papás, porque le decimos a los niños, pórtate bien, o el niño Jesús ya no te va a querer. Es lo peor que puedes hacer. Lo peor que puedes hacer, enseñarle esto a tu hijo. Estás presentándole un Dios a que te agarro. Ese Dios cruel que parece que está siempre como detrás de la esquinita, viendo a ver quién hace algo mal para pegarle un manazo. El que echa a perder tus planes. Todos los castigos, todos los sufrimientos son castigos y pruebas tremendas de Dios. Fíjense lo que dice el Evangelio. Uno le preguntó a Cristo, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que naciera ciego. Y Cristo le dice, ni él ni sus padres. Es para la gloria de Dios. Además, si Dios se dedicara a castigar las cosas malas que hacemos, ¿por qué le fue también a Hitler, a Stalin, a Lenin, causaron un desastre a nivel mundial y no parecía haber ningún castigo por ninguna parte? Stalin murió en el poder a los 60, 70 años de vida. No quiero decir nombres de los que están vivos, pero pues hay dictadores que llevan 70, 80 años, hay dictadores que han vivido como les ha dado la gana, han causado una cantidad de mal y Dios no los castiga y cumplen 80 años y después se van felices. Entonces, no, no podemos ver así las cosas, ¿no? A veces todo lo malo se lo atribuimos a Dios. ¿Cómo es a, cómo es lo que les pasó, ¿no? A un matrimonio que dice la señora, viejo, mañana cumplimos 15 años de casados, quiero matar un pollo. Pobre pollo, mejor mata a tu primo, él fue el que nos presentó. Pues lo mismo aquí, un culpable tienes que, que encontrar, ¿no? De lo que ha pasado, el problema del dolor, el problema del dolor. Cristo nos dice, el que quiera venir en pos de mí, que cargue su cruz y que me siga. Hay quien dice, Padre, es que este Dios es tremendo, porque mire, en esta vida, todo lo bueno, o es, o es pecado, o es inmoral, o engorda. Todo lo bueno de la vida. Dios puso una serie de normas que realmente todo lo que queremos está mal. ¿Dónde está Dios en la enfermedad y en la prueba? Tercero, el Dios mendigo. Este es muy triste. El Dios mendigo. Es el Dios que se han inventado aquellos que piensan que con Dios se trata de cumplir. O sea, en lugar de ir a arrancarle a Dios todas sus gracias, todo su amor para beneficiarnos, creemos que nosotros le hacemos un favor a Dios. Voy a misa a cumplir. Yo odio una serie de preguntas que a veces me hacen, ¿no? Por ejemplo, me dicen cuando celebro algún matrimonio y yo he casado como 80 personas, si la misa es a la una de la tarde, padre, ¿la misa de hoy, sábado, de la boda, ya vale para mañana? ¿Cómo es posible que estés preocupado nada más de eso? Ay, sí, pues mire, hoy vamos a estar toda la fiesta, toda la tarde de fiesta. Sí, pero mañana domingo hay misa de 8, de 9, de 11, de 12, de 1, de 5, de 7, de 8. No, pero esta no vale para mañana. Imagínense que así fue, hiciéramos el amor humano. Un señor que le dice a su esposa, oye, el beso que te acabo de dar, ¿ya vale para toda la semana o te tengo que dar otros besos? Yo creo que la mujer le dice, desgraciado, ¿qué crees que te voy a estar mendigando un beso, una caricia? ¿Cómo que ya vale? Dos personas que se aman, cada vez que se encuentran se dan un beso, se saludan, se apapachan porque se aman. ¿Cómo que ya cumplí? Cuando tú amas a Cristo, tienes boda el sábado y dices, qué maravilla, si no tenía, no tenía pensado venir a misa el sábado, vengo, comulgo, participo, oigo las lecturas, mañana es domingo, vuelvo a comulgar, ah, esta persona ha entendido su fe, ha entendido su fe. Otras cosas que hacemos a veces los papás que son tremendas, decirle a los niños, vámonos mañana a misa, todos a las ocho de la mañana o a las nueve, ya para quedar libres. ¿Libres de qué? La misa a castigo, la misa petardo, en lugar de decir, vamos a misa, no, vámonos a las ocho de la mañana ya para quedar libres, ahora sí para disfrutar el domingo, o sea que el peso del domingo, el domingo que es el día del Señor, no, no, el único peso del domingo no es ni las tareas de la noche o que hay que ir al estadio, al fútbol, el peso es la misa y después lo llamas día del Señor, has creado un Dios mendigo, no es Dios quien necesita de ti, sino tú de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a él y él te daría a ti agua viva, qué maravilla aquellos que comulgan diario, yo voy soltando así como algunos pequeñas preguntitas que se pueden convertir en propósitos, por ejemplo esta, una pregunta, tú crees que Dios, que Cristo está en la Eucaristía, sí, realmente creen y por qué no van a misa todos los días, no hay aquí, es otra cosa, ok, al rato voy a regañar al padre que anda por allá atrás, pero miren, en México hay misa y donde yo vivo en Roma, hay una misa cada media hora todos los días, hay una parroquia cada 20 metros, por qué la gente no va a misa todos los días o por lo menos a comulgar, no es obligatorio y no es un pecado no ir, por favor, pero mi pregunta es, tú crees que realmente Dios, el creador del universo, Jesucristo nuestro Señor está en un pan, por qué no comulgas todos los días, nuestra fe es de este tamaño, los que viven cerca de una iglesia, los que saben cuando hay misa, no les voy a decir que a partir de mañana todo el mundo a misa todos los días, no, por lo menos ponte el propósito de ir a misa todos los domingos o si vas los sábados por la tarde y otro día entre semana aunque sea solo a comulgar el sábado y el domingo lo haces por precepto el miércoles, el jueves, el viernes, el día que puedas lo haces porque quieres, porque amas, cuarto, el Dios burócrata, hay quien se imagina a Dios un burócrata que está allá arriba y no oye, no oye nada, te lo digo así en una palabrita, Dios siempre te escucha, siempre, no hay una sola oración que no oiga pero no siempre te concede lo que le pides que recupere la salud ahorita, porque si Él te quiere mandar una prueba que encuentre trabajo mañana y que tal si Dios quiere que sufras un poquito por tu bien para que te desprendas de todo, Dios no es sordo simplemente que no te puede conceder todo, los sordos somos nosotros que no lo escuchamos a Él, los sordos somos nosotros un señor fue al doctor y le dijo oiga mi mujer está sorda no oye nada pues tráigame no, es que no quiere venir ¿qué quiere que haga yo? y dice pues dígame ¿cómo le puedo hacer? recéteme algunas pastillas para que yo se dé sí, pero ¿cómo sé el nivel de sordera que tiene? y le digo pues dígame ¿qué hago? y le dice ya está vayas a su casa y desde que llegue a la puerta grítele por su nombre y si no responde se acerca más la vuelve a llamar por su nombre se acerca más y usted me dice a qué distancia ya le respondió perfecto llega a su casa abre la puerta y grita Amparo nada camina más va hacia la cocina Amparo Sigue caminando Amparo Amparo ahí trabajando en la cocina se le pone aquí a un metro y medio Amparo y le grita Amparo ya te dije cuatro veces que ¿qué quieres? ¿quién es? ¿quién es el sordo? ¿quién es el sordo? eres tú que no entiende el lenguaje de Dios no te imaginas cómo Dios te está buscando a ti Dios burócrata imagínate que realmente Dios fuera burócrata que instalaran en el cielo una contestadora automática como las que que hay aquí imagínate que cuando tú rezaras sintieras una voz que te dice está usted llamando al cielo presione uno para peticiones dos para dar gracias o para quejarse tres si quiere que el rey David le cante un salmo cuatro si quiere hablar con Gabriel o cualquiera otro de los arcángeles o uno de los santos si tiene preguntas necias como dónde está el arca de Noé o el arca de la alianza espere a llegar al cielo y trate de llegar imagínate que oyes Dios está ocupado por favor vuelva a rezar más tarde o que te dijeran es la tercera vez que reza en este día cuelgue y deje rezar a los demás nuestras oficinas estarán cerradas durante la semana santa llame en pascua o espere al tiempo ordinario o todavía peor imagínate que ya estás hablando con Dios y apenas le vas a hacer tu petición y te dicen cuelgue está entrando una oración de larga distancia y te dejan así Dios responde siempre no hay contestadoras es el mejor teléfono del mundo te oye todo ¿sabes qué? oye hasta lo que estás pensando lo que estás deseando lo que no le quieres pedir porque ya le has pedido mucho pero él viene y lo recoge de tu corazón le has dado más importancia a pedir fe esperanza y amor pero en tu corazón está ahí latente que quisieras que uno de tus hijos se encontrara trabajo no se lo pides porque ya le has pedido otras cosas él baja y te recoge del corazón esa petición que quieres pero no te la concreta ni te la responde inmediatamente al día siguiente esto no sucede con Dios él siempre responde siempre contesta nunca está ocupado y lo más bonito de todo nos conoce por nuestro nombre a cada uno cero burocracia mira para el estado para la sociedad somos un número ¿cuántos millones tiene el DF? 23 millones de personas para los políticos por más que los veas en una foto espectacular que te dicen lo que me importa eres tú con una foto preciosa y señalando no sabe ni quién eres Dios te conoce por nombre y lo único que le interesa eres tú tu bien tu salvación eterna te conoce por nombre me contaron una cosa genial ustedes saben que entraron en guerra los franceses con los españoles se estaban matando y de pronto dice un un español ya sé cómo podemos matar a más franceses sin que nosotros tengamos bajas dice ¿quién sabe un nombre así que tengan los franceses y uno pues dice ah yo sé uno que es Henri Enrique entonces se levanta el español este y grita Henri y un francés se levanta oui lo matan vuelven a gritar Henri se levanta otro oui lo matan y así matan como a 30 se reúnen los franceses y dicen van a acabar con nosotros ¿alguien sabe el nombre de algún español para hacerles lo mismo? y un francés dice si yo sé uno ¿cuál es? Manolu y entonces llegan ahí se ponen y grita un francés Manolu y le responden ¿eres tú Henri? oui te conocen por nombre por nombre ter quinto el dios light ¿qué es el dios light? un dios muy propio de nuestra cultura postmoderno en el supermercado hoy por hoy buscamos el tabaco sin nicotina refrescos light café descafeinado leche descremada huevos sin colesterol mantequilla sin grasa y también ya estamos buscando un dios sin mandamientos un dios sin sacramentos un dios sin penitencia bajo en sacrificio un evangelio sin sobresaltos sin grandes fidelidades ah pues es que el evangelio dice lo que dios ha unido no lo separe el hombre no eso está demasiado fuerte muy feo y yo lo hago un lado el discipulado se vuelve voluntariado un dios que no atraganta los pecados ya no son pecados son debilidades errores cometió el error de robarle el marido a una compañera y tal y no es un pecadaso no no es un momento de debilidad un error una equivocación los pecados el dios light es un dios papi hoy los papás tienen mucha cercanía con sus hijos pero casi ninguna autoridad y creemos que así es dios lo queremos cerca pero sin autoridad decía un sacerdote dios dios es como el sol nos gusta estar lo suficientemente cerca para gozar de su calorcito y suficientemente lejos de él para evitar su quemadura y por eso muchos no rezan no sea que dios les hable en la conciencia los cristianos a los cristianos y al mismo dios le hemos dado un nuevo look un dios en bata y con chanclas así un bonachón el dios de la moral de doña depende doña depende que significa la moral de doña depende están mal las relaciones prematrimoniales depende depende de que si lo estás haciendo con amor ya con eso todo se justifica todo se justifica vas a ir a abortar está bien está mal depende de que depende fue sin querer lo que hice no me enteré tengo 17 años depende de la edad de las circunstancias del dinero o sea ya no es esto es así o esto es asá no todo depende el adulterio depende depende de que hombre no eches a perder tu matrimonio pero tener una aventurilla cuando vas de negocios a otra ciudad nadie los vio o sea que depende de que nadie te cache de que no dejes embarazada a nadie de que no te metes en grandes problemas y de que no le faltes el respeto a tu mujer vean la moral que hemos creado un dios light todo depende nos encantan las palabras tipo tolerancia tolerancia hoy hay que tolerar todo y hemos metido todo en nuestra moral y todo depende etcétera 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 sexto el dios cósmico de lo más nuevo que hay en el mercado nuevo por decir algo pues en realidad es un recalentado de religiones culturas y sobre todo estupideces antiguas el dios cósmico el famoso new age la nueva era nos han metido por todas partes las películas new age la música new age una cantidad de cosas new age entonces comienza el concierto de tonterías lectura de las cartas del café de la mano tarot estrellas me acuerdo de un tal Walter Mercado que no se sabía si era hombre o mujer que andaba por ahí que cosa más impresionante decía él la única línea psíquica seria del mundo ya lo creo que la única seria 14 pesos por minuto no cabe duda que es super seria conoce tu horóscopo tu carta astral te diremos lo que sucederá con tu futuro salud dinero con tu dinero yo te puedo decir lo que va a suceder una cantidad de cosas yo un día hice la experiencia y fue genial iba yo en la calle en mi coche vestido así como sacerdote y me entregaron en una esquina en un semáforo un papelito una muchacha que dice quiero ser tu amiga íntima te diré tu pasado presente y futuro sin que pronuncies palabra y ahí estaba la dirección y toda la cuestión mil gracias ahí estaba todo entonces cuando vi que me van a decir mi pasado presente y futuro sin que pronuncie palabra yo dije no tengo que ir a ver esto me quité el clériman me puse una chamarrita y me fui a ver a esta amiga íntima llego ahí una señora me pasa a la sala medio oscuro todo les digo la verdad tenía miedo todavía llegué a decir y si fuera verdad y sin nada más sentarme me dice tú eres un sacerdote o algo nada me trató como cualquier otro saca unas cartas de este primero me preguntó ¿cómo te llamas? yo dije Ernesto Zabaleta todavía no se me olvida Ernesto Zabaleta segundo digo me dice ¿cuántos años tienes? ¿de dónde eres? ya una cantidad de preguntas yo dije pues no que sí sin que pronuncies palabra y de pronto saca unas cartas y las empieza a echar ahí ¿no? y mientras las ponía iba diciendo qué barbaridad yo viendo las cartas así como diciendo ¿qué ve este tipo? esta señora de pronto le digo ¿qué tengo? y me dice dos problemas enormes ¿cuáles? nunca has sido feliz y tienes problemas con las mujeres yo era director de un colegio en donde tenía unas 400 madres de familia y inmediatamente pensé pues con unas 360 sí y le digo ¿y qué fue lo que pasó? te echaron sales digo ¿en dónde? en la puerta de tu casa en la puerta de mi casa nosotros vivíamos 18 sacerdotes juntos ¿cómo es que me tocó nada más a mí? si había unos peores que yo total me digo ¿qué tengo que hacer? solo yo puedo ayudarte ¿cómo? tenemos que vernos 7, 8 lunes seguidos le digo esto es gratis ¿cómo que va a ser gratis? le digo ah no me diga dice que quiere ser mi amiga no pero tengo que cobrar ¿cuánto cuesta? mira nada más porque te estimo llevábamos 10 minutos de conocernos ya me estimaba nada más porque te estimo te lo voy a dejar en 2,500 pesos 250 dólares le digo ah muy bien oye yo no tengo ese dinero bueno mira nada más porque te estimo te lo voy a dejar todo en mil pesos pero como yo quería fastidiarla le digo oye es que yo no tengo ese dinero porque sabes que yo soy sacristán de la parroquia que está aquí al lado de hecho voy ahora a preguntarle al padre si me presta para pagar esto no por ningún motivo no se lo digas a nadie menos al padre le digo porque si se lo dices a alguien el que te echó las ales te vuelve a echar más ales y ahora si ni quien te saque de tu problema le dije pero me estas viendo cara de bobo o de que no y entonces le digo pero porque que esto no es católico dice claro que es católico enciende la luz y veo un Cristo la Virgen de Guadalupe y agarra la Biblia de Jerusalén la pone encima de la mesa y me dice que no has leído en el libro de Samuel como Saúl fue a consultar a una bruja claro que es católico yo que me sé la Biblia de memoria me quedo pensando si pero cuando Saúl salió de ver a la bruja murió me daba unas ganas de llamar a un padre ahí a la casa para decir vengan por mi porque nada más falta que ahorita salga ahorita salgo y me pasa algo total que yo ya no quería perder más tiempo saqué la el dinero porque me cobró 100 pesos por ese primero encuentro le dije toma mira déjame ver si puedo y después vengo que estupideces a todo el mundo le dicen las dos cosas que le interesan todos estamos preocupados por la felicidad y por tanto te dicen se ve que no eres feliz y segundo los hombres están preocupados por las mujeres las mujeres por los hombres te adivino hasta me acordé de ese que quería ver a un adivino y va y toca la puerta de la casa le gritan de dentro ¿quién es? vaya porquería de adivino si fuera adivino sabría quién es horóscopos y no sé cuántas otras cosas qué impresionante miren trabajaba yo en Guadalajara en Paratelevisa iba todos los martes a decir una reflexión como de unos 20 minutos y lo curioso es que siempre después de mí seguía un tipo yo me bajaba de la silla y subía un tipo que decía todo el horóscopo pues yo un día aproveché para hacer mi reflexión sobre el horóscopo y entonces casi me mata porque salgo ahí y después de dar la reflexión digo miren conozco grandes personajes de la historia como por ejemplo Constantino bueno para hablar de gente más acá buenos y malos está Hitler está Pelé está Juan Pablo II está Maradona hay futbolistas hay gente de cine hay artistas está Leonardo Da Vinci etcétera jamás he oído que uno de estos personajes grandes antes de hacer lo que hayan hecho hayan consultado el horóscopo el horóscopo él me estaba ya oyendo ahí nada más esperando que yo terminara de hablar para subirle él digo es para gente que no tiene nada que hacer el tipo ahí sentado viéndome y después sube él y dice Aries tu futuro depende de no sé qué de tal 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 pisis y tal lo que me me estuvo esperando ahí a la salida para discutir conmigo si hubieran ustedes oído la cantidad de tonterías que dijo para defender la cuestión del horóscopo hoy hay revistas especializadas sobre cómo encarar en contacto con el ángel de la guarda New Age no comas carne hazte vegetariano lo mínimo etcétera no el otro día me encontré una niña que anda en esto de New Age flaca pero o sea un palo le digo oye que estás preparándote estás concursando para mi etiopía o qué no es que está mal está mal comer carne hoy por hoy nos gustan las ensaladas de religiones agarrar de aquí y de allá un poquito de todos y nos encantan las religiones orientales las religiones antiguas las brujas etcétera etcétera impresionante entro a una casa ya me había advertido la señora que el hijo tenía unas ondas raras pero cuando me dice padre suba a verlo abro la puerta de su cuarto y me encuentro un muchacho de 22 años con los dedos así en la posición me robaron el cigarro está así incienso unas velas unas ganas de decirle párate idiota qué haces con quién hablas de qué se trata esto ponte a trabajar perdón por la palabrota pero así es gente que quiere utilizar mediums que te ayudan a entrar en contacto con estúpidos perdón con espíritus incluso quien cree recibir revelaciones y secretos de Sócrates miren podría aquí hablar horas y horas de todo esto tú ya tienes tu piedra el cuarzo con todos los poderes que tiene titanio zafiro basalto nada más verte la cara te digo que tu color es el morado el tuyo es el café el tuyo es el negro cómo es posible que un católico vaya a caer en estas cosas séptimo el dios buffet en esto si hemos caído muchos de nosotros en que sectas el dios buffet de que se trata esto como en el supermercado vas y agarras de aquí de allá que pena decirlo pero nuestros hermanos que no son católicos porque no son católicos donde está el origen de todas las sectas que hay pues en decir yo si acepto a Cristo en la eucaristía pero no al papa yo si al papa pero no a la virgen yo si a la virgen pero la virgen no fue virgen yo si al papa pero no la cuestión de anticonceptivos yo si todo menos lo del aborto con las niñas que tienen 16 años y así como si fueras con tu carrito escogiendo que aceptas que no aceptas agarrando lo que te gusta hasta de los mandamientos hay quien toma uno toma dos toma tres etcétera etcétera nuestra religión en ese sentido no es opinable ustedes saben que interesante cuando Dios creó el mundo hizo primero las estrellas la luz el sol etcétera después la hierba después los animales después al final al hombre y al final hasta el final a la mujer ¿por qué dejó a la mujer hasta el final? para que no opinara si la hubiera creado al principio hubiera dicho hombre no una jirafa con un cuello de ese tamaño señor pónselo más bajito como que el 100 pies no hombre no pone 30 como se te ocurre 100 pies que fastidio y así hubiera opinado de todas bueno pues hay gente que opina de todo en la religión opina de todo y eso si es curioso estos de las sectas por una parte opinan y toman lo que les interesa y por otra parte son súper estrictos por ejemplo todos te dicen el alcohol es malo emborracharse es malo el alcohol no es malo San Pablo le dice a Tito toma vino el agua te está echando a perder el estómago si está en la carta no me acuerdo si es Tito o Timoteo ya deja de tomar tanta agua y toma un poco de vino tomar vino es una cosa genial todos los días me tomo mi vasito de vino con una buena carne que rico es toste no es pecado el alcohol yo siempre les digo lo importante no es dejar el trago lo importante es recordar donde lo dejaste imagínate llega uno y le dice a otro oye tú eres testigo de Jehová yo ni lo conozco que ya se casa testigo de Jehová bueno podría hablar de todos pero no hay tiempo es un Dios supermercado también el que dice yo soy católico pero no me confieso soy católico pero no comulgo soy católico pero voy a misa cuando me nace que tontería es como si yo les digo yo soy torero pero de los que no torean soy paracaidista de los que nunca se tiran soy jugador de fútbol de los que nunca juegan pues que eres que eres pues yo soy un católico de los que no se confiesan soy un católico que no comulga un católico que no va a misa un católico que no hace comunidad ¿estás seguro que eres católico? ser católico no es simplemente recibir el bautismo ser católico es pertenecer al cuerpo místico de Cristo venir a la iglesia y colaborar octavo el Dios éxtasis como la droga ¿no? que hay por ahí ¿qué significa esto? los que se drogan son los que caen en la desinhibición solución de problemas a base de evadirlos olvidarlos mientras dura el efecto no tengo trabajo drogate si pero después me voy a despertar te vuelves a drogar no tengo dinero drogate ya después vemos que después robas para seguirte drogando etcétera hay una religión que más o menos funciona así como esta droga efectos parecidos pone tu atención en otro sitio te ayuda a evadir la realidad y hasta te sientes bien a evadir la realidad ¿cuál es la realidad? estamos llenos en nuestra sociedad de gente que tiene necesidades niños que tienen hambre matrimonios que se destruyen y tú como un drogado con éxtasis no ves nada de esta problemática centrado centrada en ti mismo divirtiéndote pasándola bien me acuerdo un señor que se compró en México una camioneta blindada cuatro puertas todo perfecto y dice no es que ya no se puede salir a la calle vive en un lugar de estos en que hay que pasar por una barra en fin le digo oye que bueno que tengas esas cosas pero no sería mejor que apoyaras y viéramos como podemos acabar con la delincuencia de la ciudad más que decir yo me compro una camioneta blindada ¿por qué no hacemos apostolados? miren yo un católico que no hace apostolado me da una pena vive en la estratosfera sideral hay tanto que hacer aquí tanto que hacer el Dios éxtasis te las arreglas tú solucionas tus propios problemas etcétera etcétera éxtasis es una especie de resignación que nos pone a esperar espero que un día la situación cambie espero que el mundo se convierta y todo sea bueno ¿en qué esperas? si tú y yo no nos ponemos a trabajar aquí en la parroquia comienza por tu parroquia por ayudar a los sacerdotes para ver cómo organizamos mejor a los catequistas a los que preparan a no sé quién los que arreglan la situación de el coro esto lo otro los arreglos en la iglesia el apostolado hacia afuera la navidad de los niños pobres si es lo que hay qué hacemos con los drogadictos tantas cosas que se pueden hacer cómo preparamos mejor a los matrimonios me encuentro un señor hace poco hace unos dos años que me dice padre me acabo de comprar una hacienda 140 hectáreas y le digo ¿y por qué? ¿o para qué? padre pues es que llega un momento en la vida en que uno necesita tener un espacio yo quepo en un metro cuadrado y este tío se compra 140 estadios 140 hectáreas me dice puse unos caballitos un bosquecito un laguito unas lanchitas unas casitas ahí y lo ha convertido en su propiedad se llevó a su familia y ahí están en el paraíso terrenal le digo espérate que crezcan tus hijos espérate que crezcan tus nietos y tú que los cuidaste así en una burbuja vas a ver como este se va a casar con uno con una de una secta el otro se va a meter a la droga el otro tal porque no puedes proteger tienes que dedicarte a hacer todo el bien que se pueda nos urge una desintoxicación para salir de zombilandia date cuenta de lo que estamos viviendo para ponerte a trabajar piensen nada más en el divorcio la plática que vamos a dar dentro de un momento que es interesantísima justo para ayudar a los matrimonios que están pasando por dificultades cuantos matrimonios están en problemas y que estamos haciendo los que estamos bien el cristiano comprometido no es el que trabaja simplemente en las actividades parroquiales porque si alguno me dice no padre yo estoy comprometidísimo con la iglesia que haces soy el que saca los domingos el micrófono que bueno alguien lo tiene que hacer no no yo soy el que cuida los libros yo soy el que pasa la limosna no alguien lo tiene que hacer pero eso ni lo consideres apostolado eso es una obligación ayudar al señor cura yo hablo de trabajo serio horas compromiso por los demás no solo que yo soy el que arregla las lecturas me acuerdo haber llegado una ocasión a celebrar misa tengo que reconocer que ha sido la única vez que en misa no podía yo más ya de la risa porque llega la primera lectura y ponen a leer a una niña era los que tengan el misal en español pueden comprobar lo que voy a decir era el miércoles antes de la semana santa sale la niña y dice lectura del libro creo que de los reyes o algo así en aquel tiempo el rey Nabu Nabucodonosor salió a pelear contra Abime 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 Abimele la gente estaba así una lectura de una página y se encontraron y lucharon en el valle de Be Be Benji 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 Jad todos así cuando termina la niña 10 minutos o 15 minutos de lectura se levanta un señor no empieces el salmo la manda a sentar y se pone él y dice benditos son los que cumplen la voluntad del padre benditos sean los que cumplen la voluntad del padre y de pronto en la primera estrofa dice el que se levantó a corregir a la niña bendito sea el que tronó perdón el que está en el trono me pasé toda la misa aguantándome para no reírme sale el tío este a corregir a la niña y me dice bendito sea el que tronó por tanto les digo empeño que significa el cristiano pide por la paz si pero se empeña en la paz en la justicia en la solidaridad en la unidad dando testimonio trabajando en las comunidades etcétera etcétera noveno el dios aspirina solo te acuerdas de él cuando te duele algo no vas a misa no rezas no rezas el rosario no haces nada pero se murió tu tío novenario pagas las misas esto lo otro un dios aspirina ya se te olvidó la muerte de tu tío otra vez no pones un pie en la iglesia o lo pones pero totalmente distraído etcétera etcétera y entonces ahora si dios mío ayúdame dios mío que se convierta en que que cambie dios aspirina porque no te acercas a dios un señor no que tenía una cantidad de problemas en su relación sobre todo en su relación íntima con su mujer yo tengo una conferencia de dos horas que no puedo dar ahora sobre la intimidad creo que la di el año pasado a ver si el próximo año venimos aquí y la damos y me hizo mucha gracia cuando el señor me contó para que mi mujer se la pasa diciendo que me duele el cuello que me duele la pierna que me duele la columna el otro día vamos a una fiesta estuvimos bailando estuvimos cenando y tal nada más llegamos a la casa abre la puerta del coche y se baja así como que cojeando para que yo ni le pida nada para que ni le mueva o entra al cuarto haciendo así no me fijé entre el garage y la recámara donde se golpeó en la cabeza venía de desmelenarse en una fiesta y llegando a la casa trae un cuello torcido casi casi se pone un corsé así para que no la fastidie y me contó una cosa simpática que dicen que van dos ballenas en altamar y se le acerca el macho a la hembra y le dice al oído gorda te has puesto a pensar que el 90% de la humanidad está preocupadísima por la extinción de nuestra especie y a ti hoy te duele la cabeza yo les digo gordas perdón señoras se han puesto a pensar lo que provocan cuando son puros pretextos también los señores pues bueno cuando tienes estos problemas ayúdame Dios mío y le pides y tal no, no hay que hacer un Dios aspirina hay que rezar todos los días y pedirle a Dios lo que tenemos que pedirle Dios 10 mi propio Dios aquí yo no más que hablar te pregunto a ti cuál es tu Dios a lo mejor te has hecho una mezcla de todos tu Dios es un Dios medio aspirina medio mago medio cruel tienes medio medio poquito de todo cuál es tu propio Dios te lo dejo así para que tú te preguntes y yo más bien te hablo del verdadero Dios porque tengo que ir concluyendo primero el Dios de nuestros padres el Dios de la Biblia el Dios de Israel es un Dios para ponerse de rodillas un Dios para hablar con Él y callar ante Él la voluntad del Padre a este Dios hay que celebrarlo y con traje de fiesta un Dios que nos quiere hermanos el Dios de los mandamientos el Dios que dijo descálzate porque estás estás pisando tierra sagrada ese es el Dios del Sinaí el Dios de los Hebreos fíjate lo que hemos hecho de esa primera presentación que tenemos de Dios te encuentras a gente que va a la iglesia que de verdad en las iglesias hay que poner en Roma en el Vaticano hay que poner un letrero diciendo que no se permite entrar de minifalda sin pantalones con esto con lo otro con una blusita no sé cómo entran ahí al Vaticano entran al Santísimo como les da la gana cuando Dios había dicho descálzate estás pisando tierra sagrada el otro día quería entrar al Vaticano una niña de estas con una minifalda que no se sabía si era minifalda o cinturón grueso y quiere entrar ahí imagínense todos los que entraban ahí viendo al Vaticano quién sabe por qué en lugar de estar viendo hacia arriba estaban todos viendo hacia abajo vas para afuera tú cómo se te ocurre entrar así el Dios de Israel el de los mandamientos así de fácil no matarás no me expliques si el bebé si fue violación si viene enfermo si vino a ver si el abuelito no matarás no fornicarás no me cuentes que tienes problemas con tu mujer que tienes con tu marido que no sé qué que quedaste viudo que la cara viene de Ambrós no fornicarás y ahí entra la televisión la pornografía y todo lo que tú sabes no mentirás no me platiques que si la mentira fue chiquita si fue grandota si fue mediana estos que defienden la mentirita piadosa yo tengo un compañero que iba en Italia en la carretera de estas de segunda categoría y de pronto llega a un lugar en un accidente 100 coches en fila y dice qué desastre pero nada se baja a ver si puede ayudar porque se desesperó y lo para la policía y le dice padre muchas gracias ya no hace falta pero como él quería ayudar y quería ver qué había pasado le dice al policía oiga es que soy familiar del accidentado ah perfecto pasele pase lo deja pasar llega hasta adelante y se encuentra un burro atropellado el policía lo sigue con la vista y le dice quién es tu tío tu primo tu hermano tu papá no existe la mentirita piadosa di la verdad di la verdad por tanto dijimos no matarás no fornicarás no mentirás no levantarás falsos testimonios no desearás la mujer de tu prójimo no desearás las cosas ajenas honra a tu padre y a tu madre no me cuentes si tu papá tiene razón si no tiene razón honralo saben que el cuarto mandamiento no es para los niños toda mi vida pensé que el cuarto mandamiento era para los niños hasta que me di cuenta los niños no necesitan honrar los niños aman y necesitan a sus papás que niño entre los entre un año y los 20 años ves que honre a su padre o a su madre no los necesita si son chiquititos quieren comer quieren vestirse quieren tal si son adolescentes me das permiso si son jóvenes dame pa'l cine dame pa' tal los necesitan el cuarto mandamiento es para los que tenemos 40 años 50 años que nuestros papás tienen 75 80 90 uno ya no habla el otro habla demasiado uno uno consume muchas medicinas otro está enfermo todo el tiempo otro comienza a necear honrarás a tu padre y a tu madre no me cuentes más historias este es el el dios del sinaí y ahora viene lo más bonito el dios de jesucristo dios padre el dios del sinaí no alcanzó a presentarse completamente a los judíos y vaya que tenemos pruebas moisés que era un santo le dice señor muéstrame tu rostro y dios le dijo no puedes verlo métete en una cueva y yo pasaré delante de ti taparé con mi mano mientras yo paso y así fue pasó dios claro es un lenguaje figurado tapó con su mano la caverna y cuando moisés se asomó dice la sagrada escritura solo le vio la espalda no tengo nada contra nuestros hermanos judíos pero los judíos solamente conocen la espalda de dios no aceptaron a jesucristo por ejemplo hay quien acepta el divorcio los judíos dicen no los critico es lo que recibieron ya no quieres a tu mujer por el motivo que sea dale un livello de repudio y la mandas a su casa curiosamente la mujer no puede hacer lo mismo con el hombre el rey david tenía treinta cuarenta cincuenta esposas por ahí dice uno padre yo no aguanto a una que hacía este tío con treinta bueno pues ese era el dios de los judíos llega en la plenitud de la revelación nuestro señor jesucristo nuestro señor jesucristo este es mi hijo amado escucharle y cristo dice el padre y yo somos lo mismo quien me ha visto a mi ha visto al padre quien es jesucristo como nos presenta a dios dios es padre hermano amigo compañero de camino como en emaús providencia roca casa camino verdad vida resurrección luz perdón tesoro alimento si pero es padre no un nada madrina y que hace un padre un padre no le concede todos los caprichos al niño dame las tijeras no te las doy porque porque tienes tres años no te las doy dios es padre no es un amigote es padre el hace salir el sol sobre buenos y malos y tú a veces dices pero porque salió el sol que calor hace salir el sol sobre buenos y malos el sol en ese momento lo necesitan otros para las cosechas su amor no depende de nuestro comportamiento de jesús aprendemos a poner todo en manos de dios a buscar su voluntad pedir y se os dará buscar y hallaréis tocar y se os abrirá yo sé lo que ustedes necesitan antes de que me lo pidan pero sabes lo que tienes que pedir fe esperanza y amor por lo general y esto se lo digo como un propósito de esta reflexión como es tu oración te pido por mi mamá por mi papá por mis hijos por mi trabajo por la salud por mi pueblo por esto el otro quien de ustedes pide fe esperanza y amor y es lo que hay que pedir todos los días yo no sé como alguno de ustedes puede irse a la cama sin pedirle a dios aumenta mi fe mi esperanza y mi amor que ese es el aire del que vivimos no vinimos a este mundo a trabajar tenemos que pero no es el sentido de la vida no vinimos a divertirnos no vinimos a una serie de cosas vinimos a conocer amar a dios y a nuestros hermanos el dios de jesucristo no es un hada madrida no es un dios cruel un dios cruel dios vence el mal pero lo vence cuando el quiere por eso le preguntaron arrancamos la cizaña no déjala en el último momento vendrán mis ángeles a separar es que no entiendo porque el mal porque dios no puede atropellar la voluntad humana y tu a veces optas y yo opto por el mal dios no es un dios cruel como cuentan no de ese estaba de paseo no se da cuenta y cae de una barranca y cuando va cayendo de una barranca de 300 metros va cayendo y grita san francisco bendito ayúdame y sale una mano y lo cacha y dice mil gracias san francisco y le dice de asís o de sales y dice de asís de sales hay quien ve así a dios y no es así no es así jesús no quiere el dolor ni lo busca pasó la vida luchando contra el sufrimiento la enfermedad la soledad el sentimiento de culpa la marginación pero sus lágrimas son más convincentes que todas las explicaciones dios no es un dios light y la prueba es Getsemaní padre si es posible que pase de mi este cáliz pero no se haga lo que yo quiero sino lo que quieres tú el amor bien entendido exige respeto y obediencia sabes a que viniste a este mundo a obedecer a dios para después gozar de el eternamente en el cielo también moisés que era amigo de dios tuvo que descalzarse en su presencia jesús nos enseña que tiene llamadas radicales lo que dios ha unido no lo separe el hombre el antiguo testamento decía libelo de repudio quieres venir en pos de mi niégate a ti mismo toma tu cruz el antiguo testamento decía maldito el hombre que pende de un leño la cruz y cristo dice al revés el que quiera seguirme que tome su cruz yo te quiero seguir pero déjame primero enterrar a mi padre deja que los muertos se entierren a los muertos tú ven y sígueme que jesús no le permitió a este hombre enterrar a su padre no es un lenguaje figurado para decir si basta entiérralo pero ven inmediatamente más bien lo que le pidió es que enterrar a otras cosas los apegos al mundo o sea le está hablando de la radicalidad del seguimiento y por eso cuando le dice a pedro sígueme pedro deja la barca las redes y a su padre y va y sigue a jesús tremendo la radicalidad del evangelio si si o no no el celibato sacerdotal que nos puede costar en alguna ocasión dice el evangelio cristo le dice a uno de los discípulos cuando le preguntan oye y entonces nosotros que dice pues mira hay eunucos que nacieron así enfermos hay eunucos que los hicieron los reyes de los príncipes y hay eunucos por llamarlos de esta manera que se hacen a sí mismos por el reino de los cielos el que tenga oídos para entender que entienda lo que significa la vocación sacerdotal me contaron por ahí de alguien que dijo en ocasión siempre había creído que la epístola era la esposa de uno de los apóstoles no ninguno estuvo casado algunos dicen Pedro si explícame esto como es posible que se enferma la suegra de Pedro y de pronto se levanta a servirles y la mujer y los hijos como es posible que el evangelio diga dejando a su padre la barca y las redes y no diga la mujer y dos hijos ¿cuál es la explicación? muy probablemente Pedro estuvo casado cuando se encontró con Cristo ya había muerto la mujer si no no hay explicación no es que en aquel tiempo las mujeres no contaban para nada no el evangelio habla de la madre de Jesús de María Magdalena de María de Cleofaz la primera que anuncia el evangelio a todo el mundo es una mujer María Magdalena es como se te ocurre decir es que las mujeres no contaban para nada además ¿saben por qué Jesús se le apareció primero a una mujer? porque quería que esa misma tarde lo supiera todo el mundo por eso además le dijo a Magdalena no le digas a nadie que me viste ese es el Dios de Jesucristo la felicidad que nos da no es light es una felicidad eterna completa dice San Pablo ni el ojo vivo ni el oído yo ni el corazón del hombre pudo entender todo lo que Dios tiene preparado para los que lo aman si Dios tiene mucho preparado para nosotros nos exige mucho aquí nos pide que pidamos perdón perdón como perdonó él a María Magdalena no es un Dios burócrata siempre te escucha pero no es sobornable en este sentido te digo una frase que espero que te ayude para toda tu vida la fe no cambia la realidad pero si la manera de afrontarla la fe no cambia la realidad murió tu esposa murió tu hijo murió tienes cáncer lo tienes el creer no te cura inmediatamente te cura interiormente la fe no cambia la realidad cambia la manera de afrontarla el amor de Cristo a su padre no cambió la realidad de que él iba a morir cambió la manera de afrontarlo Dios no es un Dios cósmico es una persona es un compañero de camino y está en la Eucaristía además no es un Dios éxtasis y no es nada de todo lo que hemos dicho si no conoces a Dios como vas a transmitirlo conclusión Dios es para cada quien diferente porque a Dios se le experimenta no se le define si yo tratara de decirles ahora quien es Dios que les diría les puedo decir lo que dice el Evangelio es padre es hermano es compañero es vida es perdón es resurrección si pero en realidad Dios es diferente para cada uno de nosotros porque todo depende de la experiencia que tú hagas de él y como voy a hacer esa experiencia primero pídesela a él Dios se demuestra y se muestra a quien lo busca a quien lo busca de que tamaño es tu Dios te pregunto de que tamaño es tu Dios concluyo con algo que que he experimentado en mi vida que me encanta cuál es la primera palabra que aprenden a decir todos los niños del mundo miren he trabajado en Estados Unidos en México en París en Colombia en España y en Roma en todas partes los bebés la primera palabra que aprenden a decir es esta después de mamá o de papá dicen eh mío es mío todo es suyo llega la mamá con un refresco eh mío y se lo quiere quitar llega el hermano con un juguete mío todo es suyo conforme uno va madurando comprende que no todo es mío es de mi hermanito es de mi hermanita tengo ya que entrar en diálogo te lo presto me lo prestas etcétera cuando uno va madurando y madurando más da un paso más que es este nada es mío primero todo era mío después algunas cosillas no son mías el hombre y la mujer madura comprenden esto nada es mío tu salud no te pertenece tu marido no te pertenece como que no es mío por un momentito momentáneamente hasta que la muerte lo separe lo separe y no sabes cuándo llegará y cuidado ya sabes lo que le pasó a ese que se muere y se va al cielo pasan 10 años y se muere la mujer y sube también y se lo encuentra y corre hacia él y dice mi amor eterno y él le dice no 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 hasta que la muerte nos separó conforme maduras te das cuenta de que nada es tuyo y un último paso conforme maduras te das cuenta de que lo único que es tuyo es Dios lo único que nadie te puede quitar las cosas más hermosas de esta vida marido mujer hijos no son tuyas las tienes prestadas como la vida la tienes prestada casa cosas todo es un préstamo que te pueden quitar lo único que nadie te puede quitar es Dios te meten a la cárcel con un mugroso traje de rayas en un cubículo de tres por tres ahí tienes a Dios me acuerdo de monseñor Bantuan trece años en prisión dice lo único que tenía era Dios mis feligreses mi madre mi padre mis amigos trece años sin ver a nadie dice pero nunca me faltó Dios pues bueno ojalá que no vuelvas a decir un Dios a mi medida un Dios a tu medida sino mi Dios es el Dios de Jesucristo el que él me vino a revelar y el que yo busco todos los días en mi oración y que le pido al Padre Señor muéstrame tu rostro muéstrame a tu hijo muchísimas gracias y nos vemos aquí creo que hay un aplausos y y y y y y